Día 2, tratando de marcarle un gol a Van Dijk. Venga, vamos para allá. Aquí, y cuando venga a rebotar, te suelto el balón. Ahí está. A la primera. Creo que el juego va por ahí, ¿eh? Va por ahí la jugada. A ver, cuando venga aquí, rebote. Ahí, te la suelto ya. Yo creo que cuando llega arriba se frena más. O sea, no es normal ese cabezón que tiene. Venga, vamos a probar por aquí ahora. No sé si es que sea más corta la distancia o... Va, 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 va. Llega de la mitad del campo para arriba y se frena un mogollón. Vamos a hacerle esta, que a veces funciona, pero... Es que son más difíciles de averiguar, tío. Ah, venga, venga, venga. Cuando venga aquí, rebote, yo creo que es lo más... ¿Sí? ¿Qué dices? Venga, tío. Alza de esperada, mañana día 3. Balonazo. A la mierda.